Lo disfrutamos en la pantalla de TNT Sports, jugamos distinto. Acá va Salazar, corre Salazar. Se viene Salazar con la pelota. La va sacando al medio. La mete Belushi, ahora mete el centro Belushi. Pasado, Blandi, gol. Gol, Hernández, el travieso. Gol. Gol de San Lorenzo de Almagro. Apareció el travieso, Daniel Hernández, que empieza a hacer travesuras en el nuevo gasómetro. Daniel Hernández da vuelta ahora otra vez. Se lo pone a San Lorenzo arriba, da vuelta el partido. San Lorenzo 2, San Martín de San Juan 1, Hernández marcó. Se escapó de la zona de los radares, Hernández, que estaba a la derecha, que atacaba por la derecha, que siempre estaba en este sector. Y sin embargo, acá la defensa se comprime por el otro costado. Lo ve Belushi. Y una jugada de enorme complejidad la resuelve fantásticamente el colombiano. Porque después hay que pegarle de volea y ponerla ahí. Una excelente definición. Mérito de quien define. Buen pase de Belushi por atrás de todos los que defendían de San Martín. Y San Lorenzo encuentra inesperadamente una jugada que resuelve de manera impecable. Hernández. ¡Gracias!